Música Estoy dispuesta a cualquier locura a irme con él si es necesario Y ahí me dijo él que era el doctor de cabeza del presidente de Nicaragua Lo que pasa es que estaba en una serie de reuniones y salí muy noche Ahí viene, ahí viene, ahí viene Nos trasladamos a la octava región Nos encontramos en Laja específicamente en su plaza de armas porque a pocas cuadras de aquí vive Rita nuestra próxima protagonista Ella tiene una sorprendente historia de amor que contarnos Disculpe, le hago una pregunta ¿Dónde hay un negocio de sándwich por aquí cerca? Recién me preguntaron ¿Llegan a la esquina? ¿Ya? La segunda casa Perfecto, muchas gracias Al parecer aquí iría Rita, vamos a ver Hola, ¿cómo estáis? Bien ¿Qué tal? ¿Sabes quién soy yo, no? Respida del amor Así es, pues tal cual Queremos conocer la historia de la señora Rita Por ahí anda ¿Sí? ¿Abre? La verdad es que nosotros veníamos aquí a conocer su historia de amor Él dice ser doctor Y hay muchas dudas Y es por eso que yo me di la ayuda de ustedes Para poder verificar si es así o no Bueno, pero para eso necesitamos conocer un poco más la historia Así que ¿le parece que vayamos a un lugar a conversar tranquilo? Sí, puede ser la laguna ¿Ya? Perfecto Vamos Bueno Rita, estamos aquí en la laguna en Laja Para saber un poco más de tu historia de amor con Fanor Esta nicaragüense que te volvió loca Estoy dispuesta a cualquier locura A irme con él si es necesario Contame un poco del principio ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos por el chat ¿Por Facebook? Por el Facebook Y me preguntó cómo me llamaba Qué edad tenía ¿Él es mayor o menor que tú? Menor que yo ¿Cuántos años es menor? Él tiene 51 y yo tengo 60 Ah, son nueve años Mira Y yo le dije al tiro Que la edad que yo tenía y todo Entonces él me dijo No importa la edad Eres rica y sabrosa Me dijo así Entonces yo igual le empecé a preguntar a él Su oficio, lo que trabajaba y todo Y ahí me dijo él que Que era doctor Neurocirujano Cardiólogo Neurocirujano y cardiólogo Sí Era el doctor de cabeza del presidente de Nicaragua A él le ofrecieron un cargo de ministro de salud ¿De ministro de salud en Nicaragua? De ministro de salud en Nicaragua ¿Y qué pasó? No aceptó, dijo, porque él tenía muchos cargos allá Él trabaja en una clínica Trabaja en el hospital Él trabaja al estado Por lo que me dice Pero no me da nombres de clínica Ni nada Solamente fotos que me ha enviado de la clínica La información que él te entrega es como media vaga Exactamente ¿Qué es lo que más te gustó de él? Su personalidad de él que tiene ¿Y qué más haría si te dieras cuenta que Él te ha mentido O te ha ocultado de cierta información? Realmente yo estoy enamorada de él Y que me haga algo así No es correcto, no es justo Me gustaría ver la posibilidad de ver sus fotos Cómo se comunican ¿Nosís nos puede mostrar todo eso? Sí, eso lo tengo todo en la casa En el computador está todo ¿Te parece que vayamos a tu casa Para poder conocerle un poco más? Sí ¿Y ponerle cara a Estefanolo? Oye, él alguna vez te ha dado alguna dirección Para que tú le puedas enviar un regalo Una carta, no sé Nunca me ha dado dirección Y yo siempre le pregunto Y me dice Bueno, yo te la daré Pero te voy a dar pista Ya, ¿y cuáles serían esas pistas? Que él vive dos cuadras Dos cuadras más hacia arriba De un lago de Managua Que es el único lago que hay ahí Ah, que decir dos cuadras Más arriba del lago es como Claro Y que compró un terreno Y está haciendo una casa ¿Y tú conoces su casa? ¿Te la ha mostrado? Eh, no Ahí vamos a vivir ¿No me dice? Ah, sí Ahí vamos a vivir, me dice Y vamos a estar desnudos Todo el día en la casa No Tenemos que empezar a conocerlo Es el hecho de que estamos acá Porque queremos ver sus redes sociales Cómo se comunica contigo Eh, los videos que tú tienes de él Los audios que te manda ¿No le podría mostrarlo al celular? Ya, dale Vámonos al celular Ya Por ejemplo, este es un video Escuchémoslo Lo que pasa es que si yo te enfías en mi cara Se mira el desvelo que tengo Ahorita estoy en un campo descansando Es prácticamente donde está la clínica ¿Ya? 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 Hay que... Hay muchas operaciones programadas Sí Los compañeros pues no van a basto Entonces tenemos que operar hasta 4 o 5 personas diario Eso cansa Debilita Físicamente, mentalmente Eso él me hace video cuando pasan 3 o 4 días que no hablamos ¿Ya? Y me explica que pues el por qué Y siempre la razón es porque tiene mucho trabajo Porque tiene muchas operaciones Exactamente ¿Esto es su pieza? Sí Aquí son apenas las 5 y 20 de la mañana Esto para otra batalla más otro día más que Dios me ha permitido Estar sobre el afán de la tierra Daría tantas cosas porque estuvieras a mi lado Pero hay una serie de circunstancias Y en estos momentos pues lo evitan Muy bien, se ha gustado Haberte conocido joven Tendríamos hijos Tantas cosas, amor Ah, sí Tú puedes ser chilena Yo puedo ser nicaragüense o de otro país Pero el amor es el mismo sentimiento Y gracias por amarme tanto Que eso es lo más importante que existe Que lo amen mucho Muy buena Me siento lindo Se hubiera cariño súper enamorado Pero se hubiera hecho un poquito más de esfuerzo Se grabó así chaval, no mueven el cuello Sí, pues eso es como raro Si él es tan conocido, tan reconocido como dice ser Efectivamente para él debe ser complicado como ese Él anda siempre escoltado Ah, tiene escoltado Lo van a buscar a la casa y lo llevan al trabajo Esta foto sale el presidente La señora del presidente La señora del presidente y atrás hay un hombre Sí, dice de polera celeste Es él lo que me dice Es re fácil mandar fotos así Porque al fondo sale como un poco de pelo Y dice, no, ahí estoy yo Lexi, queremos saber ¿Qué consejo le haría a tu mamá Frente a todo lo que está viviendo? Que tenga mucho cuidado con él Todavía tengo muchas dudas Y ayer mismo volví a ver un video El último Que viera justo siempre la parte de la pieza Los doctores igual deben ganar su plata Que porque es una pieza que se ve súper pobre O sea Entonces eso le digo a mamá A lo mejor no es como tú piensas Porque mi mamá igual se ha hecho hartas ilusiones Entonces ella me dice Pero hija, no, es que sale aquí Mira si ya lo están O en un video que sale justo Que le están ofreciendo un cargo muy importante Pero, perdón, a mí no me quedó claro ¿En ese video él se muestra? Sí, sí, él sale A él lo están entrevistando Sí, no sé Sí, de Nicaragua Y ahí lo están entrevistando Y ofreciéndole el cargo de ministro Y creo que ahora los jóvenes Conocen más Dicen muchas preguntas muy interesantes Como hacer tanto Que sea una mentira con cámara Claro, y si fuera una mentira Es como que ya una persona Ya pasó todos los límites, claro En otras oportunidades nos siguen Invitando para que A sus compañeros En el futuro A tener Estamos frente a un caso Que es bastante particular Nunca nos haya tocado Que uno de nuestros protagonistas Estuviera enamorado De una persona Con tantos cargos Relacionado con el presidente De la república De ese país Pero nunca te ha entregado Una dirección Se deja ver en ciertos horarios Entonces como que Hay muchas cosas Que no nos calzan Nuestra historia Nosotros tenemos que seguir investigando Lo más probable Es que tengamos que viajar A Nicaragua A saber si todo lo que Esta persona nos está diciendo Es real o no Ya Ya han pasado varias semanas De la última vez Que conocimos a Rita Tenemos información Que nos permite Viajar a Nicaragua Para conocer a Fanor Pero ella Es la que nos da La primera sorpresa Hola espía del amor Sabes que Le tengo muy malas noticias Porque No voy a poder Hacer el viaje No voy a poder Acompañarlo Para ir a A averiguar Sobre Fanor Sobre mi amor No puedo viajar Por problemas familiares Y Mi hija me dice Que sí Que ella va Va con ustedes A A saber la verdad Sobre Fanor Lexi ¿Cuáles son tus impresiones A minutos de subirnos A este viaje a Nicaragua? Espero que todo nos salga bien Lo único que espero Porque mi mamá Esté contenta ¿Te parece que llamemos A tu mamá? Sí ¿Cómo está ella? ¿Queremos saber un poco Sus impresiones? Ya ¿Qué tal? Aló ¿Aló madre? Sí Estamos aquí en el aeropuerto A minutos de subirnos Al avión Hola Rita ¿Cómo estás? Hola Bien ¿Y ustedes? Preocupada nomás He lamentado mucho Que por un tema personal No hayas podido estar con nosotros Pero Queremos dejarte en claro Que aquí Tu hija va a hacer Todo lo posible Y en conjunto con nosotros Para llegar a la verdad De todo esto Que sea realidad Que todo viene allá Que me esté diciendo la verdad Y no me esté ocultando cosas ¿Tú hablaste con Fanor En estos últimos días Rita? Ay sí Yo hablo todos los días con él ¿Y qué te contaba? ¿Qué te decía? ¿Estaba bien? ¿Alguna novedad? Sí Él me decía O sea Que está todo bien Ahora está ya en su casa Rita Esperemos que todo lo que te ha dicho Fanor Sea cierto Y en algunos días más Tengamos buena noticia Ya Rita tenemos que dejar ahora Porque tenemos que subirnos al avión Que salga todo bien Todo bonito Nuestro corresponsal en Nicaragua Ya avanzó en la búsqueda del paradero Del hasta ahora Doctor ¿Cómo te ha ido a ti? Con la información que nosotros te enviamos Desde Chile Sobre el doctor Rivera Sí Haciendo tu voz Let's see pues Ah como te decía Andrés Yo ya tenía Ya tengo tiempo De estar investigando al doctor Rivera Ya Y me llamó mucho la atención El hecho de que hay un doctor Muy famoso De apellido Rivera Ya Entonces Me fui a la clínica de él Porque tiene una clínica Y es ahí donde pues Quizás podríamos empezar a partir ¿Tú sabías esa información? Algo le había dicho a mi mamá Sí Que creo que él estaba asociado con un amigo Y tenía en esa clínica También hay diferentes doctores Que están ahí con Ya sea que sean dentistas Sí Sí También nos habló de eso Mira O sea El parecer sería verdad Que estamos hablando de una persona Bastante importante Claro que debe ser bien importante ¿Y partimos con el pie derecho? Vamos bien Vamos bien Vamos a empezar bien Sí ¿Y qué sector sería la dirección? Es un sector alto Es un sector alto Y hay gente que tiene ingresos Bastante fuertes aquí en Nicaragua Desde políticos a doctores Y gente importante del gobierno Tenemos que ser cautos Va todo muy bien Pero vamos piano, piano Como se dice Piano, piano Ya tenemos una dirección Entregada en la clínica Donde trabajaría Un doctor de apellido Rivera Es hora De hacerle una visita A su domicilio Yo le preguntaba a mi mamá Y decía que Fanon le decía Que vivía en una casa chica Con no mucho lujo Porque no le gustaba el lujo La casa y la dirección Donde yo de ahí Es una casa que no destaca Entre todas Ya Es una casa más pequeña En comparación a las otras Viste, hay otra cosa Que es verdad Me puede hacer algo que calza Claro La información que Fanon Le está dando como Aquí venimos llegando, ¿no? Sí Estamos Estamos cerca Vamos acá ¿Alguna vez te mostró algo así? No, nada No, nunca mostró Ni siquiera la calle Nada Nada Como voy a hacer en el de adelante Es que si ven las cámaras Capaz que no Si ven las cámaras Quizás pa' nada Cuidado entonces, Pancho Yo voy a grabar ¿Qué tal? Está polarizado, ¿verdad? Sí Ya Estamos llegando al condominio Donde parece que viviría Doctor Rivera Hay bastante resguardo policial El condominio Tiene un control de policía privada Se complica el ingreso La presencia de Lenin Es crucial Para poder acceder A la casa del doctor Fanor Rivera Ya, buenísimo No tuvimos problema Para ingresar Estamos dentro del condominio Borito Estamos llegando Estamos a pocos metros De la casa donde viviría Doctor Rivera Es como una mini ciudad ¿Tú crees que tu mamá Se acomodaría a un lugar así? Puede ser Que sí Aquí a la derecha Y siempre recto, ¿verdad? ¿Dónde está? No, aquí directo Seguís Corre aquí La sabonita Es por donde está Que el carro abierto Ahí está ¿Sí está? ¿El carro o el carro? Bueno, está el carro, sí ¿Qué es el carro? Correcto, es el carro azul ¿El carro azul? El Corolla Puede, ¿se está abierto Puede que esté o no? Sí, un poquito atrás No, aquí Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta casa naranja ¿La naranja? Sí ¿La sin portón? ¿Esta de frente? Sí Sí, la sin portón J655 Vamos a ir un poco más atrás Para no levantar sospechas ¿Hay alguien adentro? ¿Está la ventana abierta? ¿Tú dijiste que estaba la hija? Sí, estaba con la hija Vamos a la casa Vamos, va entrando Va entrando Va entrando a la casa Es que parece que es la nieta ¿Tú dices que es la nieta? Sí, yo vi una foto Que salía Parece que es la nieta Es flaca ¿Ah, sí? Se cansa Sí Nos vamos a dejar Junto a Lenin Vamos a ir con unos anteojos Con cámara Vamos a preguntar por él Vamos a ver si es que esa es la casa Y si es así Te vamos a avisar Suerte, suerte, suerte Vamos Esta es la dirección La J-55 J-6-55 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 Tú habla mejor Vale Bueno Buenas Andamos buscando al doctor Rivera Cuando le dice que quiere venir para acá ¿Qué dice él? Tiene que avisarle primero para darle saber que ella va a venir No quiere que llegue de sorpresa Ya Lessie ¿Cómo les fue? Llegamos hasta la casa Ya Ya Tocamos la puerta Tocamos la puerta Salió un señor Le preguntamos si conocía al doctor Rivera Andamos buscando al doctor Rivera No, no viví aquí Pero esta es la dirección que nos habían dado Y esta es exactamente la casa Sí, pero tal vez En la otra calle Pero Esto me preguntamos si es que ellos vivían hace tiempo acá Porque Pudo haber sido una dirección antigua de don Fanor Rivera ¿Fanor Rivera no le suena? ¿Fanor no le suena? No le suena El doctor Neurocirujano No, no Para nada Ya, ¿ustedes viven hace tiempo aquí? Sí Ya Bueno, muchas gracias amigos Hasta luego Gracias, gracias Pero ellos dicen que ellos viven hace mucho tiempo acá No saben absolutamente ninguna persona con ese nombre Puede ser que sea todo mentira El problema es mi madre que va a sufrir Igual descartamos tal vez la casa Pero igual sabemos de qué doctor Claro Podemos ir a alguna institución Vamos a ir a alguna institución De un hospital Del gobierno, al Minza A consultar Dónde vive exactamente el doctor Rivera Y dónde trabaja el doctor Rivera Este hace un día muy largo Estamos desde Chile a partir de las 6 de la mañana Son las 7 de la noche ya acá Estamos cubreciendo Lleva mucho tiempo Hace un día agotador Ahora nos vamos a ir a descansar al hotel Esperemos hasta mañana Esperemos hasta mañana Sí Nos vamos de Nicaragua Hasta que encontremos a Fanor Rivera Nos encontramos con el primer golpe De esta hermosa historia de amor Antecedentes que no son para nada alentadores Nuevo día Tenemos información que nos envió Rita desde Chile Para agilizar y poder dar con el romántico doctor ¿Estás con ánimo todavía? Ay, sí ¿Sí? Todavía hay esperanza Ya, eso es lo importante Mira, supongo que mi mamá me dijo que me llamaron por teléfono Para decirle del regalo que mi mamá le había traído de Chile Yo le pedí la dirección a él para hacérselas llegar a ustedes Para que así ustedes pudieran comunicarse con él allá Y entregarle un obsequio que yo le envié de acá de Chile Sí, le comentó a mi mamá Le dijo Rita, le dijo tú me mandaste un regalo de Chile Sí, le dijo mi mamá Pero no sabe si iba a llegar hoy día o mañana Le dijo Ya, correcto Entonces dijo sí Entonces yo mañana iré a trabajar para juntarme con el niño Para ver a qué horario nos podemos juntar por el regalo Pero aparte de eso, Andrés, Alexi Nos dijeron de que en el hospital militar Que tengo un día donde dijo Fonelic que trabajaba Existía un doctor de Pido Rivera Que podríamos ir a ver si ese doctor está en estos momentos allá De que sí es Fonelic que está trabajando ahí Vamos a seguir adelante, sigamos buscando Ya, vamos entonces, no perdamos tiempo ¿Crees que hay un riesgo de soledad de parte de tu mamá De enamorarse de una persona que está tan lejos Que nunca ha visto Que incluso, aunque existe la posibilidad de que él le haya mentido ¿Ella estaría dispuesta a perdonarlo y darle una segunda oportunidad? Yo creo que sí, pero si en caso de que fuera casado, no Ahí cambia todo Porque, bueno, primera vez que se enamora de una persona de tal lejos Claro Entonces algo debe tener él Que eso no va a dar Esto lo vamos a descubrir Si Dios quiere Poco minuto Poco minuto Bueno, ya estamos cerca de llegar al hospital militar Como es hospital militar, puede que sea un poco más complejo poder entrar ¿Nos van a pedir más cosas? Posiblemente Posiblemente Es un hospital público Como está cerca del Estado Asociado con el Estado Este, va a ser un poco, tal vez, complicado Claro, está súper cercado Es un muro grande ¿Por aquí nosotros debiéramos entrar en Lenin? Sí, nosotros tenemos que entrar por acá Sí, hay alta seguridad Yo, estoy nervioso Igual Sí, nos pusimos nerviosos en este lugar Esperemos que no vaya bien, nos vamos a bajar Y esperamos tener buenas noticias ¿Te parece? Sí ¿Podría entrar yo con ustedes? ¿Te gustaría entrar con nosotros? Sí Preguntaría ¿Se puede? Esto es más complejo Es una situación complicada, está resguardado por militares A lo mejor es más fácil viendo a una mujer Puede ser También nos puede ayudar Sí Sí, es verdad Puede dar más seguridad, más tranquilidad a ellos Entonces intentemos Vamos ¿Ya? ¿Me llevan entonces? ¿Me parece? Ya Bien Muy bien, vamos entonces ¿Y entramos o no? Sí Buenas Buenas Señorita, disculpe ¿Eh? ¿Tenía que contar una sorpresa a un doctor? O sea, saludarlo pues Porque no conoce a... ¿Pero quién me dijo él? Fanor Rivera ¿Vos tenés una foto, Andrés? Sí ¿Te muestras una foto? Tal vez con la... Más fácil ¿Él? Ok Atención a usted Bueno, muchas gracias Atención al cliente Bueno, ya Muchas gracias Muchas gracias Gracias Buenas Nosotros tenemos unos amigos que vienen de Chile A conocer O a ver Por primera vez al doctor Rivera Doctor Juano Rivera Y queremos dar una sorpresa Especialidad Es neurocirujano Esta es la foto de él, por si acaso No Neurocirujano Neurocirujano Juanor Rivera Juanor Rivera Juanor Rivera No, no No, no No, no Montoya y Herrera Montoya y Herrera Sí, no es él Ningún no es él Ningún no es él ¿Y cardiólogo tampoco? Juanor Rivera también Morenito Morenito Más o menos bajo Solo que pregunte ahí en pruebas especiales ¿Por qué? Como cardiólogo Como cardiólogo Porque neurocirujano no es ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Sí, la puerta de mano izquierda Puerta blanca Bueno Gracias Muchas gracias Es cardiólogo Deyeres es cardiólogo No se confundieron de él O sea, él nos comentó que estaba acá Es él No sé si lo ha visto No Ya El doctor Giron El doctor Álvaro Morales El edificio de cardiología El edificio de cardiología Ah, perfecto Hermes Morales Doctor Cisnero Nada que ver con la imagen que ver Ya Cisnero, Hermes Morales y Girón Esos serían los cardiólogos Y Alvaro Sal Claro, Morales Y neurocirujano sería Montoya y Herrera Claro O sea, no hay ninguno de Averrio Rivera Pero no serás internista A ver, si digamos si es internista Cris, me lo vi Un médico que tenga apellido de Rivera Jacamo Fanor No se les he mencionado O cardiólogo No se me tienen ahí, ¿verdad? Ok Dale, gracias Ubiquen a través del médico Porque todos los médicos que se encuentran aquí en el hospital Tenemos una área del sistema Y si es en cardiología Solo lo que les mencioné Es especialista Ya Le agradecemos mucho, señorita Que te vienes, hasta luego Gracias Gracias Bueno, no es que aclarar que el neurocirujano Y el cardiólogo no es O sea, de aquí no es De aquí no es De aquí no es Lo único que nos queda por comprobar es La página de la MinSA para confirmar Que él sea Un doctor Un doctor Lo que te pasó al ir viendo que en cada lugar que íbamos preguntando No lo conocían Decían, no, aquí no existe ningún neurocirujano con este nombre Es que mira, todavía no pierdo la esperanza porque hay tantos médicos Como en Chile, tú no conoces todos los médicos Claro, pero en el fondo claramente no trabajan en el hospital militar Pero... No, estás perdido todavía ¿Sigues con esperanza? Sí ¿Sigues con esperanza? Sí Ojalá llevarle una buena noticia a mi mamá nomás Pero todavía no lo voy a contar Yo lo voy a contar cuando sea el momento Es necesario tomar contacto con Rita y estar preparado a lo que suceda en Managua ¿Cómo estás Rita? Bien, ¿y a usted? Bien, bien, gusto conocerte Oye, ya he estado conversando con Fanoro, ¿no? Sí, pero hoy día no he hablado con él Hoy día no he hablado con él Hay un equipo que está allá ¿Ya? Y que... Que nos van a entregar información Yo creo que... Que es necesario que nos ayude Ay, ojalá 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 sea la pregunta En esta página a nosotros nos va a salir toda la información Por orden alfaético Esta es la página del Ministerio de Salud Yo ya descargué el archivo Completamente todos están actualizados O sea, con esto vamos a definir Si es Fanoro Es o no doctor Este, claro que sí Y aquí entramos En la página te dice Doctores en Medicina y Cirugía Que tienen posgrado, especializaciones, maestrías y doctorados Te salen los nombres de uno Hasta la letra R, subes, están todos Son muchos Son muchos Pero son todos los doctores Todos los doctores en Nicaragua Que estudiaron aquí, se graduaron aquí O bien están trabajando fuera Ya Aquí estamos en la R Vamos a buscar Rivera Rivera Acevedo Rivera Alberenga Rivera José, Julia Lainez Con esta información no hay ninguno puede ver de que no existe ningún doctor en nicaragua que se me fue anor ribera jacán y esta es la fuente más fidedigna y con esto descartamos de que el panor sea doctor como que se va a tomar esto tu mamá mal claro se lo va a tomar muy mal pero no sé qué va a pasar siente que ella está preparada para algo así mira realmente no sé si preparada está muy emocionada hay discúlpame que no pudimos platicar ayer lo que pasa es que estaba en una serie de reuniones y salimos y noche en toda esta historia que tú has tenido de amor que ya varios meses hay algo que te haya mentido que te haga dudar tanto no y que eso te lo has corroborado como por puro videollamada conversaciones que he tenido directamente con él que él me ha conversado todas sus cosas pero en todo caso no importa su amor me entregué su amor verdadero no me interesa en lo que tenga lo que no tenga me da igual se enamora muy bien después de de toda la investigación que realizamos me quedé investigando un poco más sobre las redes sociales de fanor y descubrí algunas cosas que me gustaría comentar cuando ingresamos al facebook normal con el cual ella se comunica que es fanor rivera bueno pudimos ver que él tiene bastante interacción con distintas personas con rita específicamente se escriben mensajes de amor pero también descubrimos que aparte de este facebook que maneja él tiene cinco facebook más cinco cinco facebook en esos facebook muchos de ellos sale con su nombre muchas veces ocupa su segundo nombre su segundo apellido de manera que es muy difícil encontrarlo en este facebook que le ocupa su segundo nombre y su segundo apellido al mansor jacamo tiene bastante interacción en el tercer facebook él se llama licenciado rivera rivera en él mantiene relaciones con diferentes mujeres de distintas nacionalidades pero sobre todo él participa en muchos grupos de solteras y solteros solas y solos unidos por el amor de 40 50 60 años busco pareja de 48 55 años maduras preciosas y así una serie de grupos en el cual él interactúa para poder conocer personas mira hay un mensaje que me llama mucho la atención porque este mensaje se escribió hace apenas dos meses atrás y él escribe a través del facebook de licenciado rivera rivera a un grupo solos y solas mayores de 40 por el mundo le pongo lo siguiente la soledad no tiene entrada en este grupo quien se anima a dejar la soledad y permite que su corazón reciba amor y de amor bueno espero a esa damita eso lo puso el 29 de octubre es decir hace dos meses él en ese momento está en una relación con tu mamá verdad sí sí lo tanto podemos deducir que mientras mantiene una relación con tu mamá en paralelo está buscando más relaciones con otras personas aparte de mantener o buscar relaciones con personas ya sea aquí en nicaragua de otros países de américa él también mantiene una relación con una chilena con otra chilena se llama maría ella dice hola y le responde hola qué tal de dónde eres le dice ella yo soy de chile y él responde yo de nicaragua cariño ya con amores así es y él le pone lejos y él responde para el amor no hay distancia eso fue hace menos de dos meses mientras él mantenía una relación con rita y seguramente le está diciendo lo mismo que dijo cuando le dijo a ella quien no es médico mira aquí por ejemplo una conversación ella le pone hola licenciado se puede saber cuál es su licenciatura y él responde licenciado en economía y él decía que era doctor así es que es cardiólogo y neurocirujano la cabecera del presidente mal mala noticia no me molesta hoy si quiero quiero verlo y decirle unas miles de cosas pero andrés creo que tenemos algo importante porque es panor había dicho que podía aceptar el regalo que rita le mandaba ya esto se está súper claro esperemos que te conteste por el tema del regalo que le vamos a entregar vamos al al encuentro de panor si es que sigamos estamos muy cerca la excusa del regalo que rita prometió enviarle a fanor hará más fácil su encuentro si todo resulta como lo hemos planeado rita podrá conocer la verdad que hay detrás de este supuesto doctor pero yo estoy igual de nervioso que tú porque yo ya sea lo mejor algo malo porque por qué pensaste que hay algo malo si tiene una corazón a tu corazón te dice algo que no andar bien vamos ahorita a confirmar que fanor esté en su casa voy a llamarlo para intentar salir de esto a lo buenas tardes don fanor don fanor mucho gusto ayer recibió una llamada diciéndole que íbamos a hacer una entrega que viene de chile de parte de la señora rita delgado ok la persona que se lo ve entregar está llegando como en unos 15 minutos si me confirma por favor del puente de salvador allende 71 71 que color es la casa de un fenor perfecto excelente entonces están ahí como en unos 15 minutos muchas gracias gracias por lo menos no mintió la dirección bueno porque sabe que vamos a recibir un regalo en este minuto hay un equipo nuestro que se encuentra con tu mamá ella también va a poder estar en contacto con nosotros y para la idea es poder realizar una videollamada que ella también pueda conversar con él y bueno si es que está todo bien va a ser algo muy bonito y si no va a tener que hacer las preguntas correspondientes bueno si estaba nerviosa ayer no podía dormir estaba preocupada que qué le íbamos a qué noticias le íbamos a dar ayer yo le dije que hoy día temprano salíamos a buscar al fanor ahorita nos vamos a comunicar con el equipo que está ya en estos momentos ¿cómo le dices a él? mi gordito mi gordita ¿y cómo te dice el latín? mi amor mi amor o tú dices mi gordita no sé mi osita no, mi muñeca ¿tu muñeca? sí mi muñeca me dice mi muñeca no, mira, no me no quiere conectar vamos a esperar un rato para poder comunicarnos porque no, si no, no estamos a el casa media cuadra de la casa de Fenor en esta esquina en esta esquina si seguís más adelante te puedes parquear un poco antes porque la idea de todo esto es como ahí lo puedes entrar voy a tratar de sacar a Fenor hicimos un cambio de look también ya vamos lo más reconocible posible la calle es esta que está acá la calle está Angostia ¿en serio? esta pequeña él vive al fondo completamente al fondo entonces él tiene que caminar dos cuadras donde está el carro chiquito que está al fondo ¿ya? ahí es donde vive él exactamente a mano derecha correcto ¿nosotros nos quedamos en esta posición? no, va a dar la vuelta no, va a dar la vuelta ah, ya, eso, ya, eso es mejor ya dale vamos a probar la llamada con Chile está enlazado estamos haciendo una video llamada por lo tanto tu mamá va a ver en vivo y en directo todo lo que suceda al momento de este enfrentamiento con Fenor nuestra producción se está encargando de conectarse con ella ahora están en Concepción, en un hotel recordemos que tu mamá no sabe absolutamente nada de lo que hemos investigado pero toda la sorpresa que se va a llevar ahora va a ser bastante fuerte ahí, 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 ahí ahí está Nicaragua Managua ahí está la van ahí está nomás ahí está nomás vale bueno ya Lenin confiamos en ti, estamos en tus manos ahora vamos mucha suerte, éxito, compadre vamos suerte ¿llevo el regalo? eso vale ahí está dale ¿aló? no se va enojo faltan 5 minutos para la hora ¿quedaste lejos o qué? lejos es el fondo es el fondo en la casa de Fanar hay niños en la casa de Fanar hay niños en la casa de Fanar hay niños buenas ya llegó a la casa ¿eh? sí buenas 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 ¿de Fanar? ahí salió Alex ¿que tal? mucho gusto ¿el primero? sí solo que falta el otro que es un poquito más grande me gustaría que me ayude un poquito ¿como? sí más o menos de este tamaño perfecto ojalá no sospeche ojalá no sospeche sí como nuevo pero eh estoy en un lugar caliente nada más que el vehículo que no me había volvido ahí viene ahí viene apaguen el motor apaguen el motor y sea que esté dedicado pero no yo lo he trabado al estado ah ya ¿te aseguro que viene a recibir un regalo de parte de tu mamá? ¿cómo estás tú? nerviosa muy nerviosa vamos retiramos no sé ¿cómo está con esta señora? ajá ahí estamos en plástica ¿son amigas? es como novio así ¡ay! desde Chile pásate acá adelante pásate adelante para que podamos bajarnos ¿ya tienen bastante tiempo entonces? cinco o seis meses ¿cinco o seis meses? sí ¿abro yo? ¿me bajo yo primero? sí si hubiera parqueado acá se puede entrar ¿verdad? no se puede entrar no se puede entrar ya hola Fanol ¿cómo estás? un gusto Andrés ¿él es Fanol? él es ¿y tal cual como tú lo habías visto? sí yo soy de Chile me pertenezco a un programa que se llama Espías del Amor ¿lo conoces? ¿y ella? ¿lo conoces? se llama Lexi ¿la hija de la Rita? hija de la Rita hija de la Rita ah sí ¿te acuerdas de ella? sí ¿quién es Rita para ti? pues me agarraron madre porque ya me quedó sucio ¿no? pero yo estoy en la casa no estoy tan bonito como en la foto imagínate que vengo desde Chile a conocerte no pudo venir mi madre yo la vengo a reemplazar queríamos saber si era realmente verdad todo lo que tú le decías Fanol nosotros hicimos la pega te investigamos porque Rita se contactó con nosotros porque estaba muy enamorada de ti nos contó que llevan bastantes meses de novios sí ¿tú le comentaste que eras doctor? no yo le dije que había estudiado medicina no ¿tú le comentaste que eras doctor? yo la practicaba pero hay muchas cosas que no voy a decir porque hay un trabajo en un clasificado nosotros trabajaba en la policía nacional sí como monitor de jóvenes como monitor de jóvenes no es doctor no es doctor no es doctor no hay muchas cosas que no puedo decir ¿nosotros sabemos que tú no eres doctor? también no ponte en otro oído sí es que trabajamos en cosas psicológicas ¿qué tiene que ver licenciado en economía perdón con cosas psicológicas y con ser doctor? hay especialidades de cardiólogo y todo eso no hay especialidades tú no has hecho nada malo excepto que tú has engañado a una persona durante muchos meses ocultando tu verdadera identidad monitor de jóvenes no si lo tenemos claro pero no eres doctor no trabajas como médico de cabecera nunca estuviste en la terna para ser ministro de salud nunca he dicho eso ¿qué? nosotros tenemos videos de eso también le comentaste que eras neurocirujano que eras cardiólogo que trabajaban en el hospital militar nosotros fuimos a todos esos lugares fuimos en el Minsal jamás has estudiado medicina ¿ustedes lo dicen así acá? o sea, no es que nosotros lo digamos los registros públicos lo dicen ¿tanta mentira? queremos saber qué es lo que tienes que decirle a la hija de Rita quien se encuentra acá quien viajó viajé mucho muchos kilómetros para saber la verdad no, no voy a explicar nada más hasta que no me termine todo te queremos decir una cosa Rita te está escuchando no, pero es que mi mamá te está quiere hablar contigo Rita te está mirando en vivo y en directo ¿qué pasó? se enojó no le gustó no le gustó sí no ¿te gustaría decirle algo Rita? ¿Rita? ¿Rita está...? no lo voy a decir no me interesa ¿con tu identidad? no me interesa no, no me molestes no, si no te estamos molestando solamente queremos saber la verdad estamos acostumbrados Rita ahí está Rita Fanor está frente a Rita Rita, ¿quieres decirle algo Fanor? ¿por qué me mentiste? Fanor, ¿por qué me mentiste? ¿por qué me mentiste? a sola, a sola voy a hablar con ella y ahí me falla ¿por qué me inventaste eso? sí ella quiere saber por qué era mentiste no quieren saber nada pero ¿cómo no va a querer hacer ella en varios meses de relación? sabe que descubrimos que él no es doctor él no ha sido médico de cabecera el presidente jamás tampoco trabajó al Ministerio de Salud Fanor y las fotos y esas grabaciones que has enviado ¿por qué me mentiste de esa forma? ¿qué le puedes decir al respecto? Rita está mirando ahora si yo te quiero de verdad ¿por qué tú hiciste eso? ¿por qué me mentiste? ¿está no sé? ¿qué le puedes decir a Rita? ¿qué le puedes decir a Rita? te está preguntando ¿por qué le...? ¿a qué voy a hablar yo personalmente con ella? ¿estás hablando con ella? sí, estás hablando conmigo aquí estoy yo te estoy viendo por eso yo te voy a llamar personalmente más tarde no necesito que me lo digas personalmente jugaste con mis sentimientos yo no he jugado con sentimientos porque no te engañaba en ningún momento la engañaste al decirle todo que tú eras un doctor que trabajas con el presidente bueno, ya pasó todo ya murió todo tanta mentira ¿cómo tanta mentira Fanor? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué inventaste eso? porque quería amarte eso era todo por amor tanta mentira no tienes que eso ¿es una respuesta? entendemos eso Fanor ya hay muerte que venga en España sí, está bien por amor lo dice por amor lo dice ¿él tiene otra relación allá? ¿tú eres soltero o...? vivo conmigo pero en tu casa ¿saben que tú mantienes una relación con Rita? no o sea, ¿no tienes ninguna intención conmigo entonces? pues siempre lo he tenido pero aquí ya voy a pensar una relación ¿sientes que te equivocaste? ¿eh? ¿estás arrepentido? es una linda persona ¿no? ¿pero estás arrepentido de haberle mentido? sí, sí ¿sí? ¿le gustaría decirle algo aprovechando que la tienes justo enfrente? ¿ah? yo voy a hablar con ella hasta el final Fanor ¿por qué no conversas? ¿por qué no conversamos? la amo, la quiero mucho ¿cómo la va a querer? si está... es que siempre la voy a recordar bueno bueno, decías quererme o no me quieres Rita aquí estamos bueno, Fanor mira, se va en este minuto a su casa yo creo que él de verdad estaba enamorado de ella ¿qué pasó ahí? pero siento que se le escapó de las manos espera, tenemos que irnos retirando de acá porque la gente se está acercando y se pone un poco más complicada la cosa ¿qué tiene que irse de ahí? vamos, vamos ya nos tenemos que ir eh... oye, ¿nos podemos hablar con la hija? sí, sí mira, yo voy llegando ahora estamos cediendo el pasaje porque se puso un poco más complicada la cosa está... está muy complicado parece que vive en un sector difícil es muy probable que llegue la policía ahora así que espera un poco y... y les explicamos todo de mejor manera, ¿ya? ay, sí, la policía, pa' que... ya ¿estamos? ya, ahora sí ¿me escuchan bien? Lexi, ahí estamos en comunicación con tu mamá aquí en Concepción con Rita yo no sé si tú le puedes contar cuál es tu impresión no era... lo que él decía nada ya y lo otro que también me enteré mamá que tiene como cinco Facebook ya tiene relaciones hasta con otras chilenas allá, en Santiago ah, habla con más mujeres entonces claro, sí ¿cómo? ¿diciéndole que es doctor? no, te inventa otras mentiras a la chilena le dijo que era licenciada en economía claro o sea, aquí lo único cierto que tenemos es que él vive en Nicaragua y que tiene una relación con la policía pero del resto todo es mentira todo es mentira no sé qué va... qué piensas tú y qué va a hacer si él te vuelve a llamar y te comunicas con él me tendrá que dar alguna explicación o no sé qué me va a decir pero tú vas a aceptar alguna explicación si todo lo que... o sea, ya no sabemos que es verdad hay que mentir en su vida claro, porque ya voy a dudar mucho va a ser muy complicado de cómo perdonarlo disculparlo de tanta mentira definitivamente yo creo que ni siquiera tienes que escuchar una... una explicación mamá yo creo que tenéis que cortarlo ya pero igual yo tengo que él darme la cara y decirme algo ¿cómo lo tomaste? ¿cómo estás tú ahora? mal estoy mal ¿cómo te sentís? pésimo de mal por esta desilusión pero igual tenés ahí una esperanza de que fuera verdad bueno, es lógico también uno tiene una esperanza por el hecho de que tanto amor es importante enfrentar la verdad y te deseamos lo mejor de la suerte frente a lo que sigan adelante bueno igual le doy las gracias a ustedes y a mi hija igual que la siento con carita de pena la veo ahí pena por ti nomás porque a lo mejor también tenía esperanza que podía que podía llegar la felicidad a mi vida sí sí, pues yo sé que lo hiciste por mí todo eso hay que seguir adelante nomás pues hija si yo... por eso yo no me... no me voy a echar a morir tú sabes eso hija no, sí sé yo... sigo buscando el amor y lo voy a seguir buscando hasta cuando me llegue de verdad y eso tú lo sabes sí, lo sé mamá hay que seguir adelante ha sido un viaje bastante intenso nosotros nos vamos a quedar aquí cuidando a tu hija y te queremos agradecer por haber confiado en nosotros y te deseamos la mejor de la suerte en la búsqueda del amor que estoy seguro te va a llegar más temprano que tarde sí no, y no busques extranjeros chileno nomás nos vemos un abrazo que esté muy bien nos vemos en Chile chao chao mamá chao hola amigos espías del amor ha pasado tanto tiempo ya bueno, esto sigue la relación sigue bueno, esto sigue la relación sigue porque yo lo he perdonado porque él me dijo que era doctor y es por eso que yo le pedí ayuda a espías del amor yo lo perdoné porque estoy enamorada de él y él también está enamorado de mí entonces por eso queremos ambos que esta relación siga él me ha mintido por amor porque él me decía que me amaba y que quería quería conquistarme por ese lado está muy arrepentido lo que pasó qué sé yo me ha pedido muchas disculpas y eso es lo que él quiere darle disculpas también a mis hijos dar la cara de paso quiero decirle a todas las ginas y a todos Chile encontrón a las mujeres que se busquen por internet amor porque realmente vale la pena y realmente eso es verdad eso eso existe que uno se enamora gracias espías del amor y que les vaya súper bien este año el próximo y el próximo y que el programa siga porque es excelente chao